A mi madre A mi madre tan querida yo jamás olvidaré Mientras dure aquí mi vida, mientras mi alma pueda amar Mientras dure aquí mi vida, mientras mi alma pueda amar A mi madre tan querida la honraré toda la vida Mi deseo se ha concedido de poderla ya mirar Mi deseo se ha concedido de poderla ya mirar La bendita madre mía en mi infancia ya me guió Ella fue luz de alegría que mis penas consoló Ella fue luz de alegría que mis penas consoló Música De sus manos mil caricias, muchos besos recibí Sus consejos, mis delicias y su eterno amor sentí Sus consejos, mis delicias y su eterno amor sentí Sus miradas de ternura, sus consejos, todo amor Música Y sus ruegos a la altura me han llevado hasta el Señor Y sus ruegos a la altura me han llevado hasta el Señor Música 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 Música